No mames la gente Sí, no Pues no salimos del comer Ah, exacto Aguas, aguas, pero un poco Aguas, aguas, pero un poco ¿Estamos juntos todavía? Sí, todavía ¿Están replicando? Sí Este edificio se movió horrible Horrible No Que se salga La pared se rompió Que se salgan Que se salgan Para caer ¡No! ¡Dios mío! 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 ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío!